En el barrio Carlos Roque del municipio de Matagalpa se encuentra la casa de doña Mercedes Flores Miranda. Ella se dedica a la elaboración de enchiladas de carne y arroz, con lo cual sustenta los gastos de su hogar. Y cuéntenos ahorita, ¿qué estás haciendo? Estoy trozando el tomate para ir a freír el pollo. Y ahí se viene la preparación de las enchiladas a freír. ¿Es difícil hacer enchiladas? No, para una persona que ya está acostumbrada no es difícil, pero... Ella, desde hace 26 años, que se dedica a este pequeño negocio, donde cuenta con la ayuda de sus dos hijos. Pues el varón me ayuda a jalar las cosas, trabaja, enrolla su trabajito. Ella permanece en la carne asada arriba. Y yo permanezco aquí haciendo las enchiladas, ella las va jalando, haciendo el fresco. La cosa es que nos llevamos las dos del trabajo. ¿Y al día cuántas enchiladas se vende o cuántas hace? Bueno, ahorita hacemos 36, 35 o 40. Y si en el día necesito más enchiladas, pues hago más y las llevo. ¡Gracias! 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 Su hija le ayuda con la venta de sus enchiladas, las cuales las ofrecen en los kioscos que se encuentran en las afueras del Hospital Regional César Amador Molina, donde las personas pueden disfrutar de estas ricas enchiladas. Todo lo que se vende aquí, pollo asado, carne asada, enchilada, fresco, jugo, gaseosa, de rey y de cerdo la carne, pollo en caldillo, pollo asado. ¡Gracias!